Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1203 de Recetas del Éxito, donde entrevisto a emprendedoras exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Tucson, en Arizona, aquí en Estados Unidos, Nayeli Pimentel. Nayeli, ¿lista para la parrilla? ¡Listísima, listísima Alex! Gracias por la invitación. Nayeli Pimentel es periodista con más de 20 años en los medios de comunicación, fundadora de Nayeli Multimedia, CEO y presentadora de TV Foro Social, un programa de temas sociales comunitarios con diversas perspectivas para el crecimiento personal de nuestras audiencias. También autora del exitoso libro Conviértete en un líder que tengo aquí. Genial, me encanta. Amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Nayeli, de la mujer, de la amiga, de la persona. Si te gusta cantar en carioques, comes arañas, queremos conocerte un poquito más hoy. Claro que sí, Alex. Primero que nada, agradecerte por la oportunidad, el espacio, poder compartir nuestras historias a través de tus micrófonos. Bueno, es algo muy hermoso. Que para darles este mensaje, imagínate, Nayeli ha hecho muchísimas cosas, pero entre las que hace, yo creo que no todos saben que soy mamá también. Y de adolescentes, es una etapa muy complicada, pero aprendemos. Yo creo que es el punto donde el adulto o los padres de familia aprendemos y desarrollamos más habilidades, más herramientas para orientar de mejor forma a nuestros hijos. ¡Qué belleza! Y fíjate, esa escuela que tenemos allí 24 horas, los 365 días del año con nuestros hijos, imagínate. Tengo cinco, dos menores de cinco, uno adolescente de 16, te entiendo perfectamente, y dos mayores ya. Pero qué belleza, ¿verdad? Ahora, Nayeli, antes de entrar aquí en tu jornada, en tus historias espectaculares que nos traje en el día de hoy, vamos a retroceder un momento en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa, amiga? ¿Cuál era ese plato? Bueno, me gustan mucho los postres. Entonces, el flan, el flan mexicano, el de casa, ese siempre era como algo que siempre había, la gelatina. A mí me encantan siempre las gelatinas de sabores. Mi mamá hacía el arroz con leche. De verdad. Buenísimo, con la leche condensada, tan sabrosa, muy, muy natural, pero esos tres siempre. Amiga, eres de las mías, no te culpo. Mira, me gusta, me encanta la gelatina, me encanta el flan. Nosotros tenemos una versión en Venezuela que le llaman quesillo, y es con ese caramelito allá arriba, ¿verdad? Que se escurre cuando uno lo pica, qué sabroso. Y el arroz con leche, no, de verdad, no te culpo, se me hizo agua la boca. Ahora, entrando, Nayeli, en tus neuronas de emprendedora, de empresaria, de mujer de negocios, de impacto, ¿verdad? De este mensaje. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedora, mi área de mayor impacto con la que ayudo a más gente es esta. ¿Cuál sería? Sería fortalecer el carácter de las personas, ayudarlos a fortalecer y encontrar su propósito también. Cuando fortalecemos el carácter interno de forma individual y encontramos esa pasión que nos mueve a ser por convicción, Alex, yo creo que ahí nadie nos detiene. Cuando ayudas a otros a encontrar esa misma motivación, porque a veces dicen, bueno, es motivación externa, es algo que hiciste, pero no todos encontramos esa vocación. Y por convicción hacer las cosas. No importa que caiga un tornado encima, pero tú continúas y tu proyecto sobrevive porque sabes que lo estás haciendo con esa pasión, con ese amor, es tu propósito y lo haces por convicción de ayudar también a alguien más a que ellos hagan lo mismo que tú. Gente de éxito, escucha las palabras de Nayeli Pimentel. Fortalecer ese carácter es clave y si te pones a ver, nos ayuda en todas estas que son muchas veces dificultades de nosotros, los emprendedores, que sí, el temor al que dirán, el famoso síndrome del impostor. Pero cuando estamos bien sentados en nuestro carácter fuerte, nuestro amor propio está allí, tenemos claro nuestra misión. Todas estas cosas se hacen mucho más fáciles de superar. Me gusta eso. Ahora, Nayeli, para que gente de éxito entienda un poquito más tu ecosistema. ¿En qué consiste exactamente tu modelo de negocio? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Quién es tu avatar? ¿Mujeres, hombres, emprendedor? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Oye, show me the money. Si no nos enseñan el dinero aquí precisamente en Estados Unidos, bueno, no sería negocio. Yo creo que mira, para que gente de éxito entienda un poquito lo que hacen Nayeli Multimedia, que esa es la compañía que nosotros decidimos fundar después de haber recorrido medios de comunicación corporativos y ver que necesitábamos escuchar a nuestra audiencia un poquito más o darles más espacio. Ahora tú sabes, con el boom de los podcasts y todas estas entrevistas que ahora van a las fibras sensibles de nuestros personajes, de nuestros invitados, yo creo que la televisión está haciendo conciencia y los medios regulares o tradicionales, medios de comunicación, están haciendo cambios. Cambios siendo parte de esta cuarta revolución industrial donde queremos escuchar más de sus historias, queremos escuchar más de ellos y queremos también aprender y caminar junto con ellos. Yo creo que después de la pandemia nos dio esta lección que tenemos que buscar que exista algo más allá de profundidad, de crecimiento personal para otros. Y de eso se trata Foro Social, que es parte de Nayeli Multimedia, en donde nosotros damos este contenido, tenemos clientes que también comparten esa misma filosofía como compañía, como hospital, como resort, que buscan impactar de manera positiva a nuestras familias hispanas en los Estados Unidos, porque es un programa en español con segmentos multidisciplinarios que permite dar tips de salud con expertos de alta categoría a nivel internacional. Tenemos al doctor Néstor Bradó con nosotros hablando de neurociencias aplicadas, cuántica. Si creía la gente que la energía no era cuestión de analizar o era una cosa mística, existe teoría que es parte de la neurociencia y es algo teórico en las universidades que puede ser aplicada en casa y podemos utilizarla a favor. Entonces, cuando abrí todo este espacio, este boom, de este tipo de segmentos para agregar valor a los demás, dijimos podemos hacer esto y también podemos venderlo y también podemos unir estas compañías que tienen el mismo propósito como nosotros de impactar, de tener responsabilidad social, porque también es parte de lo que hacemos. Tener responsabilidad social con el medio ambiente, con nuestra sociedad, con los temas que ahora nos atañe como padres de familia, por ejemplo, o como madres de familia, como sociedad en general, con todo lo que está sucediendo en el mundo. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos de todos nuestros sponsors, patrocinadores, que son parte de lo que nosotros en un principio, en el 2019, iniciamos como un sueño, como pensar, bueno, yo creo que ya es momento de emprender, ya recorrimos todos los Estados Unidos, ya fuimos presentadora de noticias, aquí y allá, un poquito de todos, y a la vez eso me enriqueció y para presentar lo que traemos ahora y darles este espacio a nuestra comunidad, que es más que nada lo que importa, todas estas temáticas globales y cómo nos impacta de manera en pequeñito en nuestros entornos muy locales, porque eso es lo que pasa. A veces dicen, no, esta parte de la guerra en Rusia no nos afecta. Ahora nos está afectando, no tenemos un gas, gasolina, por ejemplo, estos temas sociales que están afectando a nuestro país. De manera internacional, en México también están teniendo otras, también problemas diferentes, distintos, problemas sociales, y que si hacemos nosotros nuestro granito de arena, Alex, eso es lo que importa, podemos cambiar, empezar a hacer ese cambio cultural que necesitamos para impactar y lograr este efecto dominó que se necesita en todos lados. Y qué especial que cuentes con el canal, que sepas exactamente cómo hacerlo para llevar a la luz pública estas historias, también a través de tus patrocinadoras que puedan conseguir en ti una forma eficiente de poder también entregar este tipo de contenido. Ahora, CEO de TV Foro Social de Nayeli Multimedia. Este Nayeli Multimedia es una agencia productora y a través del TV Foro Social es el programa, ¿verdad?, donde sale al aire. ¿Cuál es el rol de cada una de estas? Cuéntanos un poquito en qué consiste. Nayeli Multimedia es una compañía de servicios de medios, de relaciones públicas, de broadcast también. Foro Social es solo una sección de Nayeli Multimedia donde ofrecemos el servicio de broadcast y transmitimos este contenido y generamos contenido nuevo de propósito todos los días a través de nuestras redes sociales, con la marca de Nayeli Pimentel y también de la de Foro Social y nuestros invitados. Pero Nayeli Pimentel y Nayeli Multimedia hace mucho más, hace asesorías corporativas, también como asesor a compañías pequeñas y medianas empresas de manera local. En la pandemia hubo muchos que no sabían cómo utilizar la tecnología, entonces me di a la tarea de que esa era parte también de nuestra función, de nuestro rol, de ayudarles a hacer una página de internet, de cobrar a través de una aplicación en su teléfono, de darles estos recursos, ideas que a lo mejor en otros mercados se utilizaban, pero que aquí en Tucson desconocían el tema. Por ejemplo, había muchas, muchas, muchas vertientes de la comunicación, no únicamente como medio de comunicación, porque ellos ya me conocían como periodista de bastantes años, sino también cómo hacer un en vivo, porque no es fácil. Los que no estamos frente a una cámara o que no conocemos un micrófono, para ellos es súper difícil entrenarse, tener la elocuencia que a veces nosotros manejamos, el nivel de lenguaje que se utiliza en broadcast, pero que también lo pueden hacer, se pueden capacitar, hay entrenamientos, hay cursos y que esos les pueden permitir desarrollar habilidades que a lo mejor nunca habían concientizado que podían tener, obtener o desarrollar en el futuro. Ahora, hablando con Nayeli Pimentel, la emprendedora, la mujer de negocios, el detrás de cámaras, porque sabemos que después de que te embarcas acá en este negocio hay una montaña rusa de emociones y cosas, ¿verdad? Porque salimos del mundo corporativo, donde hay, entre comillas, una seguridad económica y una serie de cosas, aparte de eso que ya conocemos muy bien la actividad allí. En el caso tuyo, ¿recuerdas, Nayeli, cómo fue esa transición de salir de esto que es seguro a este emprendimiento que es un mundo de aventura donde no hay nada garantizado, verdad? Para ti, ¿cómo fui personalmente? ¿Habían esas maripositas en el estómago? ¿Te estabas comiendo una gelatina o un flan de eso bien rico cuando dijiste ¿Sabes qué? Le voy a dar play a esto, esto es lo mío. ¿Cómo fue eso? Fíjate que pasó en un momento de reflexión. Fue un momento muy difícil porque yo perdí mi trabajo sin saber que la compañía no estaba alineada a la ética y a los valores de periodismo que yo estaba buscando. No pudimos alinear. Entonces, al yo salir de esa compañía, fue cuando decidí poder emprender, pero me tomó dos años después de ubicar y brincar esa alberca, como tú dices, de concientizarse y decir, este es el momento y ahora ya viene. Es un momento que piensas, uno no emprende nada más porque se le ocurrió de la noche a la mañana, porque tú sabes de estos retos. Entonces, no se emprende nada más de que hoy me levanté, quiero ser empresaria y voy a hacer mi programa y voy a venderlo y voy a tener todos estos elementos. En la marcha es como realmente el día que emprendes es porque ya lo pensaste por varios años. Es un proceso que sucede. A mí me pasó durante siete años. Los últimos siete años previos al 2019 fue de mucha reflexión hacia lo que yo quería emprender con Foro Social. Yo decía, tengo que poner un programa que haga la diferencia y que no sea como lo que ya tenemos, que sea único, que tenga propósito, que se pueda hablar más, que podíamos hablar temas que no se hablan y que hay muchos tabús, que necesitamos mucha información de eso. Pero también decía, tenemos que emprender. ¿Cómo lo vamos a registrar? Tienes que saber un poco de administración de empresas, conocer cómo trabaja esa parte financiera de tu compañía, cómo la vas a sostener, qué tipo de responsabilidad vas a obtener cuando realmente abres tu compañía, tu concepto y que esté bastante bien claro para también tanto la audiencia y también tus clientes, que eso es lo importante. Entonces, para mí fue un momento, yo creo, de desafío en donde decía, no hay oportunidades, créate la oportunidad. Entonces, ahora yo creo oportunidades para alguien más y eso yo creo que no tiene precio el sentir que tú le abres la puerta a alguien más, que tú le hagas más fácil el camino. Si a ti no te tocó esa parte de la generación que yo vengo de periodismo, al contrario, y todavía continúa, hay mucho celo profesional, no hay el apoyo o el compañerismo que uno espera cuando sales recién graduado de tu universidad, pensando que puedes cambiar el mundo, que como periodista vas a mejorar todo lo que sucede ahí afuera. Pero haciendo nuestro pequeño granito de arena, yo creo que sí es posible y cuando más cuando decidimos emprender, tomar la batuta de tu liderazgo, porque eso tiene que ver con liderazgo. Yo tomo la proactividad en mis manos y digo, lo voy a hacer, lo voy a crear y ante todos los desafíos, continúo positiva, continúo adelante, busco alianzas de valor que me agreguen más que me quiten y eso es lo que nos hace crecer todos los días también. Ahora, fíjate, tú eres ejemplo de esa ejecución, de ese carácter, ¿verdad? Y de hacer lo posible, ¿no? Porque obviamente cuando vamos a embarcar un camino que no es muy conocido, que es nuevo, que tiene tal, hay una curva de aprendizaje, de crecimiento, hasta que en efecto hizo clic, ¿no? Ahora, esto del emprendimiento tiene sus matices y aquí tú sabes que receta del éxito, la receta pues tiene unos ingredientes que a veces son amargos, otros son dulces, otros son picantes y de los amargos muchas veces tenemos grandes lecciones, grandes aprendizajes. Ahora, en el caso tuyo, en tu negocio, ¿cuál ha sido el momento más complejo? Digámosle amargo para complacer a recetas del éxito, ¿verdad? Pero el reto más grande, la dificultad quizás más compleja que has enfrentado y la mayor lección que te quedó. ¿Fue con un socio? ¿Fue con un cliente? ¿Fue darte a conocer? ¿Fue romper alguna barrera en particular? Escoge tú ese momento y la mayor lección que te quedó. Así como mencionas, es crear la marca. No tanto el cómo ir desarrollando el proyecto, sino que primero que nada era dar el primer paso, o sea, brincar a esa alberca y tirarme el clavado desde los 10.000 metros y decir, ahora sí, ya llegó Nayeli y ya trae ese programa, esto es lo que va a presentar y esto es lo que tiene y esto es lo que trae. Cuando decidí hacer Nayeli Multimedia, la gente no podía creer, estaba como otra compañía más, estamos aquí, otro podcast más, otro programa más, pero realmente cuando empezaron a observar los detalles, que era este tipo de perspectiva donde le dábamos un micrófono a nuestra comunidad, y que a través de ellos también muchas compañías se identificaron porque eran historias como las de ellos también. Entonces había tanto esta conexión de perspectivas, de ángulos de vida, que nos permitía pues empezar a estar en la prioridad también de los clientes, porque realmente queremos lograr impacto positivo en su negocio y en su vida también. No nada más agregar información por ser repetidores de comunicados de prensa, como muchos periodistas, toda su carrera hacen lo mismo, solo replicar lo que habla el gobierno, replicar lo que dicen, pero no, realmente nunca los conoces a ellos como periodistas, como personas, como abriendo estos micrófonos en donde realmente quieren desarrollar su periodismo de la manera que ellos están buscando para agregar valor a alguien más, agregar valor a sus audiencias. Y la verdad que eso es lo que nos hace diferentes. Yo estoy muy orgullosa, así como tú, que tengas espacios donde permitas contar historias de las que no se cuentan afuera, de las que no miras allá en la televisión regular, pero que creo que tienen más valor en este sentido, porque damos los micrófonos mucho más de 30 segundos de insert. Imagínate, para mí noticias ya me quedaba corto, porque yo decía, me peleaba con mi director de noticias todo el tiempo, pero que me dio una entrevista de una hora y lloró conmigo. ¿Por qué no la podemos transmitir? No, eso es de comunidad, eso es demasiado, eso es no. Había una negatividad hacia mostrar un poquito más. Llega la pandemia y entonces todos se quedaron en shock, porque eso es lo que se necesita, compartir la fórmula. Esta fórmula de éxito, como tú dices, esta receta de éxito, los elementos, no nada más decir que a mí me ha ido perfecto, porque eso nunca pasa. Son más desafíos que cosas bellas en el mundo del emprendimiento. Y para nuestra gente de éxito, sí se ocupa estar consciente de estos pasos, se ocupa estar consciente y vivir el proceso hacia el éxito, que va a haber momentos más amargos que placenteros, la verdad. Pero al final de cuentas, vale la pena llegar allá a la meta. Vale la pena. Exacto. Sin lugar a dudas. Ahora, Nayeli, fíjate en esta parte. Tú creaste algo que hizo clic automáticamente con futuros sponsors, ¿verdad? Patrocinadores de los espacios que has creado. Pero, por ejemplo, para darte a conocer ante estos sponsors, para darte a conocer ante estas empresas, ¿cuál fue la forma que más te funcionó? ¿Fue ir, tocar las puertas? ¿Fue a través de redes sociales? ¿Fue a través de un PR? ¿Cuál fue la forma que te hizo hacer esa conexión con estos futuros sponsors? La conexión es la misma conexión de la comunidad. Ellos me han visto siempre estar conectada desde periodista, contando sus historias. Como te digo, mi práctica es mi vocación. Esta carrera que yo tengo y desarrollé de periodismo ha sido siempre comunitario. Entonces, ellos saben que lo estoy haciendo con el corazón porque realmente quiero ayudar a nuestra sociedad a que mejore, a que nuestras familias tengan una mejor vida estable en los Estados Unidos, ayudar a contar sus historias que nadie conoce y que también puedo ayudar a que las autoridades puedan hacer algo al respecto y pongan los reflectores en solucionar los problemas. Entonces, de ahí en fuera era como, ahí viene Nayeli, quieres que te apoyemos adelante. Ya había una conexión. Yo creo que aquí lo importante es construir tu red de apoyo. A veces dices, conocí a esta persona, conocí a esta persona acá. Veinte años después la vuelves a ver, pero siempre hay una razón por qué la conociste y por qué tienes ese teléfono. Y a veces no desconocemos cómo utilizar esta red de apoyo. Sin querer la estás construyendo. Y esta falta de conciencia de que conociste a esa persona hace veinte años y nunca la invitaste a una entrevista o no le hiciste parte de algún proyecto o no abrazaste su diversidad en ese momento. Entonces, nos estamos perdiendo de construir esta red de apoyo que nos va a enriquecer y a ser mejores profesionistas también. Gente de éxito. Escucha las palabras de Nayeli Pimentel. Donde está el jugo, donde está el guiso, donde está el sabor, el condimento. Estás afuera, en esa red de contactos, de relaciones reales, de relaciones genuinas, donde tú dices, bueno, voy a abrazar su diversidad, conocer esas otras cosas, porque solo podemos llegar hasta un punto a ciertas cosas, pero acompañados en equipo, en cooperación, llegamos no solamente más lejos, más fuertes en todos los sentidos. Eso me encanta. Ahora, Nayeli, estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos y quiero que, por favor, escoges uno que te alegre la vida cada vez que lo recuerdas. Que tú digas, wow, Alex, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo hice aquello en mi negocio? No te puedo explicar lo emocionante que era para mí. ¿Hay uno así que quieres compartir? Bueno, hay muchos, pero en el momento que empezamos a tener los reflectores en el sentido de que nos veían como ya un producto único, para mí ese momento fue clave, fue clave para mi negocio, porque ahí como que nos cayó la idea y nos concientizamos de que sí hicimos muy bien la marca, sí creamos la transparencia que quisimos y que visualizamos al inicio del proyecto. Cuando la gente te percibe transparente, tal cual como eres, así como tú dices, tú hablaste de una palabra muy importante que para nosotros es básica, ser genuino. Si la gente no nos percibe genuino desde el corazón hacia esta convicción de lo que hacemos, inmediatamente la gente, nuestros clientes, nuestros contactos, esta red de apoyo va a percibir esa falsedad también, va a percibir ese miedo, va a percibir esa seguridad, va a percibir ese amor a tu proyecto. Entonces cuando ellos se concientizaron y también me empezaron a llegar a opiniones y todo esto, que es por lo que estamos ahora obteniendo reconocimientos, invitaciones. Incluso en mi país yo lo había dejado muy abandonado, te tengo que confesar. Yo crecí en la parte norte de Sonora y pronto hubo una conexión en donde me lleva a la Ciudad de México, que es con donde realmente yo nací. Y todo es una conexión, todo está alineado, tenía que suceder así. Pero el que te digan que tu proyecto es lo que es, así como lo presenté y que eso es lo que perciben de ti, eso es lo del sentimiento más maravilloso. Cuando emprendes y del lado familiar, bueno, ¿qué te puedo decir? Ver a mis hijos crecer, eso es otro sentimiento también. Hay que hacer balance entre la vida profesional y también la personal, porque cuando llevas de la mano a los dos caminos, puedes tener esta felicidad plena también. Es posible siempre y cuando tengamos este balance, este equilibrio que tanto ocupamos en ambos ámbitos. Genial. Y fíjate, es un dúo que hay muchísimo que debatir y hablar en esa dirección, ¿verdad? Cuando aparte de emprender, de tener tu propio negocio, tu propio impacto, obviamente tu familia, tus hijos es otro, otro emprendimiento que también requiere de todas estas cosas, de todo este conocimiento, el dominio, el carácter para que funcione, ¿no? Ahora te pregunto, Nayeli, ¿te gusta el picante? Uy, me encanta. Te encanta. Bueno, ¿tienes algún chile favorito o es el habanero? Ay, no, olvídate que yo soy fanática de la salsa verde y de la salsa verde, tú sabes que, bueno, a los que son de la Ciudad de México es el tomatillo verde. El tomatillo verde. Original con cilantro, así que ese es el toque especial de la salsa. El tomatillo verde. Bueno, voy a poner aquí mi picantómetro que tengo en el estudio en el nivel de tomatillo verde porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Nayeli, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? Al principio era el idioma. El idioma. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su idea, con su negocio. Para Nayeli Pimentel, hoy en día, ¿quién sería? Oprah. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que te ayuda a tener mayor impacto con tu emprendimiento, que quieras recomendar a gente de éxito. Spanish Dick. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Tenemos un evento grandioso al cierre de nuestro año en octubre con las mujeres emprendedoras, así que vamos a estar pronto ahí. Genial. Y toda esa información va a estar en las notas del episodio Gente de Éxito para que puedas tener eso de tu mano. Bueno, el mejor consejo, Nayeli, que has recibido hasta el día de hoy como emprendedora. Hay que ser líderes. Tu hábito de oro. Disciplina. Un libro que te haya impactado, que quieras recomendar. Y aquí voy a hacer un combo. La razón número uno por la que gente de éxito debe leer este precioso libro, Become a Leader. Conviérdete en un líder. Tengo varios, pero Robin Sharma es la historia del líder. El líder no tenía título en donde de alguna forma me impactó y dije, voy a escribir acerca de liderazgo. Genial. ¿Y esta razón para leer este libro? La razón. Imagínate, yo creo que todos necesitamos que nos digan que tenemos un líder dentro de nosotros. Ese es lo más importante, que empieces a creer en ti y que tengas fe también en lo que tú quieres lograr de tu vida. Ahí está. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Nayeli, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Este es tu flan, tu arroz con leche, tu gelatina saborosa de casa que nos encanta, ¿verdad? Imagina por un momento que se fue el negocio. Pasó algo que no podemos controlar, como pasan cosas, ¿verdad? Cosas que no podemos controlar, como la pandemia que sucedió y nos dejó a todo el mundo así, ¿verdad? Nadie esperaba esto. Se llevó el negocio, pero no se llevó. Tu conocimiento, tu preparación, estas conversaciones, tu libro, todo ese compendio de información y experiencia que llevas al día de hoy. Con eso en tu bolsa, ¿verdad? Como equipaje y con este nuevo panorama enfrente de ti, de emprender nuevamente hoy. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si tienes que emprender nuevamente hoy. ¿Qué harías en esos 30 días? Para mí la planeación es lo más importante. Tienes que planear. Si se cae el proyecto, haces ajustes. Se fue completamente el proyecto, empiezas de nuevo. Hay que levantarse, hay que tener resiliencia. Es más el saber levantarse y volver a planear porque ya tienes la fórmula, ya tú tienes las herramientas. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Nayeli Pimentel. Y por cierto, aparte de que me encanta porque planear es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos planear bien de forma estratégica y todo esto. Pero recuerdo una frase de alguien que dijo, si fallas en planear, estás planeando fallar. Es en inglés originalmente, pero más o menos así es la traducción en español. Así que es clave esto de la planeación. Exactamente, es clave. Y bueno, la idea es de tener un plan A, B y C. Y si puedes todo el abecedario, porque va a haber escenarios múltiples que te vas a encontrar. Ahí está. Ahora, Nayeli, si hay alguien, ¿verdad?, que quiera tener acceso, ver el contenido que transmites a través de TV, foro social, ¿cuál es la forma más eficiente, porque nos escuchan en todas partes, ¿verdad?, en Europa, aquí en Centroamérica, en Latinoamérica, en todas partes, para poder verlo, para poder estar expuesto a este contenido que tú compartes. ¿Cuál es la forma más eficiente de hacerlo a aquellos que no están localmente, por ejemplo, en Tucson, Arizona? Estamos en las televisiones Roku Channel, a través del RIM Network. Ese es el canal donde nos pueden localizar. Ya cada viernes ustedes van a poder ver el programa de foro social, que es el de una hora, con todos estos segmentos multidisciplinarios. Nosotros también por Instagram estamos subiendo el contenido, tanto de foro social como de Nayeli Pimentel. Y bueno, que tenemos el libro en Amazon.com. Para los que quieran, become a líder o conviértete en líder. Que degusten más de una lectura. Bueno, ahí están también los 11 elementos de conviértete en líder. Pero estamos en todas las redes sociales de Nayeli Pimentel TV, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. También hacemos nuestras transmisiones en vivo los viernes, en Facebook. Y bueno, en YouTube, ni se diga, ahí están todos los programas. Y las entrevistas también exclusivas que tuvimos con algunos expertos en todos los rubros. Siempre estamos muy atentos a lo que está sucediendo con nuestras familias. Así que encantados de compartir este contenido y expandirnos ahora, te digo, en esta gran plataforma de Roku Channel. Genial, eso está genial. Ahora, ¿hay alguna forma, aquellos que te siguen a ti personalmente, que quieran hacer alguna consulta? Obviamente tenemos tu libro, todo esto. Y todos estos enlaces van a estar en las notas del episodio. Gente de éxito, ¿verdad? Para que puedas seguirlo, nutrirte de todo eso. ¿Hay algún contacto o un correo o algo así? ¿Aquellos que quieran llegar a Nayeli, hacer alguna consulta o continuar alguna conversación contigo? Sí, claro que sí. Para nuestros clientes y también para contenido es contact arroba nayelimultimedia.net. Ahí está el correo electrónico. Nos pueden contactar tanto para asesoramiento corporativo, clientes, publicidad, relaciones públicas. Y también para adiciones de temas o propuestas de temas para Foro Social. Genial, gente de éxito. Ahí está todo. Ahora, para despedirnos, mi querida Nayeli Pimentel. Un grito de guerra. ¿Cuál es una frase de éxito que te guste ya para despedirnos? Le voy a dar honor a mi propio libro, Conviértete en Líder. Esa es la frase que a mí me ha movido a hacer muchísimas cosas. A corta edad, desde los 10 años de edad. Y los que conocen mi historia, todos podemos ser ese líder. Podemos ser ese líder y convertir lo que queremos en hechos reales, en éxito, en cuestiones palpables que podemos construir también para nuestras familias. Así que, conviértete en líder. Genial. Nayeli, amiga, qué gustazo tenerte finalmente aquí en Receta del Éxito. Después de algún tiempito, tuvimos la fortuna de conocernos personalmente en el WEF pasado, que fue aquí en Miami, Florida. Fue una experiencia genial. Y ahora estamos acá en el podcast. Amiga, desde aquí, desde la ciudad de Mickey Mouse, en Orlando, Florida, ¿verdad? Hasta donde estás, allá en Tucson. Arizona te envió un abrazo de oso, así, grandote. Que no sea la última. Será hasta la próxima. Así es. Muchísimas gracias, Alex. Es un honor estar aquí contigo, acompañarte, estar con tu audiencia, con gente de éxito. Y bueno, hay que ser líderes. Hay que ser líderes y espero acompañarte en una próxima. Claro que sí. Vamos a hacer lo posible. Gracias, Mila, amiga. Gente de éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste tanto como yo esta conversación con Nayeli Pimentel en el día de hoy, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor allá afuera, con un buen amigo, con tu socio, con tu equipo de trabajo, con gente que aprecies. Pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, será hasta mañana. Estuvimos contigo Nayeli Pimentel y este servidor, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!